bueno amigos aquí estamos una vez más con el señuelo rojo la bahía de tampa y la marea está un poquito baja hoy usualmente siempre está por aquí arribita ok pues anda casi medio metro para abajo y la marea pues vamos a empezar aquí frente a este palito que en las últimas pesca me ha dado muy buen resultado que estamos usando la caña star rod estela light de ocho pies el carrete de agua veje este es un 4000 que el 3000 lo tengo en la casa se lo cambié por eso me comentaron por ahí que si tiene que se había cambiado el sedal no simplemente le hizo un cambio como estaba es más grande que la que la chimano pues simplemente se lo cambié ya que este carrete es un poquito más grande ok pero es el mismo sedal o sea es color diferente pero la misma marca que viene siendo un power pro de 30 libras empecemos a ver amigos ahí hay algo amigos se la tiré bien pegadito al palo amigos y ahí enganchó algo la guan miren amigos una chernita bien pegadito ahí al parque miren qué hermosura es pues así empezamos el día una linda chernita amigos miren que la medida mínima es de 24 pulgadas ok esta debe tener como unas 18 pulgadas así que vamos a soltarla super bella amigos sigamos a ver qué tal sigamos a ver qué tal 당히 nos sí 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 ahí está amigos ahí está una trucha amigos pues nada mal para el segundo pez del día ahí está con nuestro señuelo rojo recuerden que es un Mac Cristal Mino de 125 ahí hay algo amigos miren una cuberética amigos pero está muy chiquita también si no la podíamos llevar igual ahí está si no fuera que está un poquito más chiquita si no fuera porque está un poquito chiquita pues la lleváramos ok ahí está amigos un buen robalito amigos si ahí mismo se desenganchó amigos wow vieron eso ahí hay algo amigos un galleguito chiquito ahí está amigos vamos a soltarlo esto es uno chiquitico este si se lo pueden llevar sin ningún problema pero realmente pues está muy chiquito ahí hay algo amigos una trucha puro chiquito puro chiquito lo que está cayendo ahí amigos ahí está bueno amigos bueno amigos hemos llegado a una playa aquí en el Fort de Soto salimos de allá porque realmente lo que estaban cayendo eran puras chiquitas y hemos llegado aquí a esta playa aquí ahora ¿por qué? porque la posición del aire pues me favorece a mí aquí si se dan cuenta no hay olas super bello que se ve aquí amigos miren luję ok no hay olas bien 6 2 les pero nos y un Ahí haría algo amigos Bueno, tenemos un Ladyfish aquí Ahí está amigos Súper bueno Muy bueno, sigamos probando Miren, ahí hay algo Muy bueno Pareciera robarlo amigos No Es un rojo amigos Miren que hermosura es Miren que hermosura es amigos Vamos a desengancharlo Ahí está Un rojo para ustedes amigos Vamos a soltarlo No No ¡Suscríbete!